Lo tiene Berito Aguilar, deja el Barratas intentando con Jackson Martínez, vuelve a ver Aguilar, toca atrás para James, mete un rebote, ¡qué golazo! ¡Gol de Colombia! 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 Merizo y todo. ¡Abrácense colombianos! ¡Abracémonos en un solo corazón, Colombia! Para todos ustedes, gracias. Chao. Los tiene Berito Aguilar, deja el Barratas intentando con Jackson Martínez, vuelve a ver Aguilar, toca atrás para James, mete un rebote, ¡qué golazo! ¡Gol de Colombia! 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 ¡Gol! ¡Gol de Colombia! 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 ¡Abrácense colombianos! ¡Abracémonos en un solo corazón, Colombia! Para todos ustedes, gracias. Chao.